Ya va, ajá, dale, 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 dale Llevo en mi sangre la estufa del mar Y el horizonte en mis ojos No envidio el coabuelo ni el nido al durpear Soy como el viento en la piel Siento al Caribe como una mujer Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, tierra y volcán Y al andar, un comienzo helado El rumor del llano Es una canción que me desvela La mujer que quiero Tiene que ser corazón De hueco y en su helado Con la piel, con la pala Como una flor De Venezuela Con tu paisaje y sueños me iré Por esos mundos interior Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi vida Ventira al viento y al sol Y esa nostalgia que surgía mi voz Su querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad Y del río la acuarela Y de ti los hijos que sembrarán Nueva estrella Y su día tengo que naufragar Y el timón rompe mis velas Enterrar mi cuerpo cerca del mar En Venezuela En Venezuela En Venezuela En Venezuela En Venezuela En Venezuela